El ingeniero peruano ha ganado un premio internacional en Suiza por crear un sistema que optimiza la construcción de redes eléctricas. Walter Sánchez se alzó como ganador de un concurso que tuvo representantes de más de 20 países. ABS y ingenieros. Ingeniero Walter Sánchez Moyna. El CEO de ABS Ingenieros de Perú, recibiendo este premio internacional de calidad de calidad aquí en Geneva. Otro motivo para sentirse orgulloso. Walter Sánchez es un ingeniero peruano y su empresa ha llevado un sistema que optimiza la construcción de redes eléctricas. A más de 20 países y el pasado 15 de abril se llevó el premio a la excelencia en calidad, otorgado por el Business Initiative Direction Group One. En el Perú tradicionalmente desarrollamos mucho turismo, la gastronomía es mundialmente conocida, nos conoce mucho por Machu Picchu, en todos los países que hemos ido. Y lo que estamos ahora es llevando tecnología peruana al mundo, que es poco tradicional pero sí se puede hacer en el Perú. DLTCAT y DirectCAT con softwares que han acortado notablemente los tiempos de planeamiento para la construcción de torres y cableado eléctrico. Lo que hemos hecho es automatizar ese proceso mediante un software y lo que puedo hacer en un mes ahora lo puedo hacer en uno o dos días. El resultado que se obtiene con esto, la velocidad del resultado final del diseño y sobre todo el impacto internacional que se ha logrado con estas tecnologías, porque ahora el software se usa en muchos países, en más de 20 países en el mundo. Este ahorro en tiempo podrá significar también un ahorro económico. Reducen los tiempos de diseño, se optimiza la cantidad de materiales, entonces al reducir los tiempos yo puedo electrificar más rápido. Eso contribuye a que puedan construirse más rápido redes eléctricas y llegar a las zonas más alejadas del Perú.